Hola soy SPFranco y bienvenidos a un nuevo video de Super Mario 3D World En el ultimo episodio nos quedamos en esta mansión Ahorita la vamos a jugar 1-3-3 1-3-3 Deja de tapar la cara Ay La flor, ya Mueren, mueren, no mueren Acá no hay nada, a ver, hay algo Acá hay algo Esta basura, miran, que no me sirve Pero voy a ponerme de gatito Acá había algo Y tu creíste que no me daba cuenta juego Ya No hay nada Entonces, para eso nomás Uy, me preocupan las estrellas, no he conseguido ninguna, a ver Mi fantasmita, deja de irme Mi fantasmita, deja de irme Ya, a ver Estoy acá buscando Oye, ¿qué? No, necesitaba el gatito Linda, necesitaba el gatito, sí o sí Ya, estamos acá otra vez Y sin perderlo Ajá, ajá Ay, hay otra estrella ¿Qué? ¿Dónde está la otra estrellita? A ver A ver Hay otra estrella Algo tipo Mario 64 Por cierto, estoy subiendo Mario 64 al canal Si no Si no han visto, lo pueden ir a ver Si es que quieren Y bueno Ya tenemos No A ver Acá hay un checkpoint No me mires, no me mires Ya, ya te voy a mirar Musiel, no deja de mirarme No mire Ah, por cierto, también dejaré taparte la cara A ver A ver A ver, vamos a investigar A ver, estoy investigando Encontré un tubo Falso Falso, sí, sí A ver Pero, ¿qué? La última estrella Y si está acá Estoy buscando la última estrella A ver No la encuentro Me engañaron con ese tubo falso Ay, no, tampoco voy a regresar Adiós 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 A ver Parece que este ya es el final Una vida Una vida Ah, esos Es que desgraciados Son esos Bus Bus Parece que no hay nada Vamos a entrar Ah ¿Pero qué? ¿La estrella? Ah, es tiempo El tiempo es bueno, el tiempo es bueno, el tiempo es bueno, el tiempo es bueno Casi Casi me hace daño No, se metió solo No, se metió Oye, no te metas Solito A ver Cállate Uy, me estaba asustando ya Me estaba asustando y ya pensaba que era un tubo falso Eso me engañan esos buses ¡Uy! Déjeme 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 He ganado Ahora sí he ganado Y cohetitos todavía A ver Veamos el sello del Boo Ya Estoy haciendo ya todo de una para Un tubo Me había dado cuenta en la edición del último video que acá había una casita que no había visto Jejeje Era un sello nomás El Hada Llorona Jejejeje El Hada Llorona Ya estamos acá El tubo El tubo Que vamos a llevar al Capitán Toad Yo tengo recuerdos Muchísimos recuerdos Del 3D1 de Wii U Y cuando suba va a usar Fury Imagínense Y cuando suba va a usar Fury Imagínense Ahí Ahí vi un huequito Ahí vi un huequito Ahí vi un huequito El Hada Llorona Y más encima no puede saltar Capitán Toad Salta No, no, no quiere saltar Como que a los Toads no se les da muy bien lo de saltar Número Tengo que saltar Tengo que ir a ver Pero ¿por qué vine acá? Ah Vine para esto Acá caigo y me meto al tubo ¿No? Sí Me encantan los niveles del Capitán Toad Porque son como que de pensar No hay forma de avanzar ya Yo puedo Bien Uy, casi me tiro No te tires Y ganamos Y ganamos Me encantan los puzles Un minito Bien Ya terminamos de ayudar al Capitán Toda en su misión Ahora nosotros continuamos en la nuestra Acá estamos en este nivel Pero aún quiero echar un vistazo acá Hace un rato activé esto Juego en línea Puedes jugar en línea con amigos o compartir No Juego con amigos No, me gusta jugar solo Vamos a ir a este nivel misterioso Misterio No, ya llegaron los speedruns Los speedruns Uy, pero ¿por qué me ocultas esto? Juego Viste que no me iba a dar cuenta Ni siquiera en la versión de Wii U Me di cuenta que hay una estrella ahí Miren conejín 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 Ya, me dieron una vida Pero eso no sé No Ya Uy ¿Qué? Ah, necesito ser la princesa Para poder activar este introductor Bueno Bueno, vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Pero en que aquí voy a quedar Bien A la música de Lego, malo Bien Uy Digo que la música de Lego Mario Porque es la música que escuché En la propaganda de Lego Mario ¿Aquí es infinito esto? Ah Ah, no, no, no Hay que ganar Hay que ganar He ganando en un segundo Ya Ahora voy a ser la princesa Porque voy a Quiero activar ese introductor Que no logré activar Siendo Mario Bien chicos Acaba de salir un Kamek Y un Y un Krasino Pero quiero volver a A este nivel Quiero Ya chicos Estamos en la parte Donde tengo que ser Y acá era el sello Que me faltaba Que yo solo soy bueno Con Mario No más Como que con otros personajes Me rescondino Ya bueno Y bueno Tenemos el sello de A la mini princesa Bien Ahora voy a volver A ser Mario Bien Estamos entrando a Kamek Yo me voy a cambiar A Mario otra vez Y bien ¡Mueran! Tú también muere Muere Ya Adiós Kamek Le cayó el bastón En la cabeza todavía Ya vamos a avanzar acá Creo que en cada capítulo Voy a avanzar un mundo Y el truco es ¿Saben cuál es el truco Para conseguir Los cuatro Iguales? Es seguir el ritmo En la música O sea Cuando suena el Titi 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 Tiringolpean Suena el Titi 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 Tiringolpean Y ahí está Y conseguí ocho vidas Mira Ese es el truco A veces que les resulta útil En algún momento La laguna y las tuberías Son Son Interesantilus A ver Un vaso flojo Oye Don Cangrejo Don Cangrejo No te escuchas No te escuchas No sé cómo me sale de acá Titi 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 Parece que aquí hay una estrella A ver Ojo Ojo Creo que en la versión De Wii U No podía hacer eso Uy Una técnica Hice un montón Ya A ver No me salió Flor Yo quería El gatito Y no importa Y acá ¿A qué me sale? Pero Pero ¿Por qué A mí Solo me pasa Esto A ver A ver ¿Qué duro? Los chichos globos No me seguían No me acordaba De que no me seguían Imaginen el tiempo Que no juego El Tril y Bones De la Wii U Pensaba que me hacían daño Como en la versión De Como en la versión De 2D O bueno No sé Como en Mario En New Super Como en la saga New Super Mario Bros No sé Ya me quedé Porque Como en el Mario Maker Y en otros juegos Es diferente Todo Ya tengo La primera Uy Espera No Ya Quiero a ver Que acá hay un sello O no hay nada Lo de lo que Es que en este juego Los chichos globos Esos Peces con picos No me siguen Qué raro Uy Tiempo Tiempo Necesito más tiempo A veces que acá Me dan Un power up O algo Un power up Para mí A ver Y a una flor Mueren 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 Es obligación Morir Ya Ahora sí Mueren Mueren Aquí hay algo Pero ¿a quién Tenemos aquí? Un sello Y un cañón De paso ¿A qué? ¿A qué? Hay algo Bueno, por si en caso Me da la chico A ver No No A ver Que me traen Por acá Sí, un bonus ¡Qué bien! Baila, baila, baila Baila Fue suficiente baile Mario Fue suficiente baile Baila, baila Acá hay algo Siempre reviso todo Vean Lo que me tenían oculto Por eso siempre hay que revisar Siempre cuando noten que un hueco Este algo extraño O que el techo este algo Deforme Revisen por favor Por eso siempre hay que revisar Ahora si Ya Estamos acá Yo había encontrado un monedanín ahí Si no saben cual es el monedan Es el No, yo quería No me puedo pasar el juego 100% Si no Alcanzo la bandera por lo más alto Pero lo haré A continuación Si antes ver que desbloqueo Ya ya vi lo que desbloqueo Voy a entrar acá otra vez Y ganar Voy a ganar En este momento Bien Bien chicos Como ven ya hemos avanzado Como ven Acá hay un monedanín Este es el monedanín Es un Me mezclé de monedero Con una Oye ¿Qué? Te ocultas de mí Dame mis moneduelas Ya Eso era lo que era Ahora si A ganar De la punta más alta De la punta más alta No Muy bien chicos Ya está Lo he logrado otra vez He perdido Como una o dos veces No les miento Como que a veces Pierdo la flor Y sin eso no Y ahora si Tengo el tan Tengo el mapacho Y con el mapacho Como cae más lento Ya lo logré Por fin Ganen desde Más alto de Balderín Es una De las condiciones Para poder Pasar el juego Al cien por ciento Pero bueno Ahora vamos a avanzar Otra vez Aquí Y bueno ¿Qué hay acá? ¿O qué? ¿Qué? ¿Y por qué ¿Por qué me ocultan Esta vida extra acá? Pero creyendo Que no me vaya a dar cuenta A ver A mil por hora A la música De Mario Par El sello Está el estilo De Mario Está el estilo de Mario De este nivel Que avanzó rápido Avanzó lento Está el estilo De Mario De esto Ya ¿Un checkpoint? No, no hay checkpoint Casi me tiro Al precipicio Casi me tiro Al precipicio Y conejín Y conejín Unos caparás De mí Ya La flor Pero me preocupa El sello El sello Es lo único Que no veo acá Ya justo Salió el sello Acá Salió Salió del cielo No, no No quiero ganar No, no No quería ganar Ya, ya gané Necesito el gatito Para poder Ganar así El grano Bien Tuvimos el sello El conejo Señores Ahora Bien Si es que consigo Cuando consigo Un gatito Voy a volver acá Porque no Otra vez Me tocó esto Ya no importa Vamos a ir Y reconectar Más vidas Bien Este está muy sencillo Mucho sencillo Chicos Ocho vidas Ocho Grandísimas Y ve Ya es Vidas Ya Si consigo un gatito Voy a volver Para Para conseguir Esa estrella verde Que me salten Ah Con la música De Mario Michael No 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 hagas tonterías Ah Acá están Los electroplanos Bueno Un gatito Programa de gatito Quería investigar Si había Lo que no había Nada Muera 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 Tú también Muera ¿Qué es esta floruga? Oh Soy invencible Muera Muera Usted Ay No duro nada La estrella Lo que me preocupan Son Las estrellas verdes Y el sello No hay nada Uy Emocionante Imagina que agarre todas las monedas De una Y lo hice Primera estrella Primera estrella Conseguida Muera 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 Electroplanos Que son enemigos Que también Bien Vari ¡Uy! Galaxy También aparecen en Mario Galaxy Pero en el 2 No en el 1 ¿Hay algo? Ya no hay nada no se ve lindo sin final yo quiero a ver si es que me den el gato el gatito, yo quiero el gatito pesados, que no me den el gato se callan y a quien tenemos aquí una estrella oculta ahí está la última la vi estrella, estrella, quiero la estrella la quiero, la estrella, la quiero, la quiero me faltó el sello ¿están acá? a ver sí, acá está ya me estaba asustando ya soy más inteligente que el juego ja, 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 ja a ver uy no esta es la tortura de no tener el gato necesito el gatito, sí o sí y al menos tengo el sello no me quieren dar el felino el mario felino espero aquí conseguir uno sería el colmo que acá no consiguiera nada a ver sí yo me quedo con estos dos ya tengo el gatito ahora que ya tengo el gatito el mario felino ya puedo ir tranquilamente en esos niveles donde no lo tuve bien ya estamos por ganar banderín conseguido y última estrella conseguida ahora sí que podemos ir tranquilamente al castillo de rescatar a la hada de color azul ahora sí los montamos en un ya, ya vamos a omitir esto ¿y qué? ni siquiera apenas estoy reconociendo un nivel y me ponen una estrella ahí ¿qué hay acá? no gracias si yo tengo uno acá son bacópteros uy no me sigan no me sigan no me sigan dejen de seguirme por acá la gato es molesto es increíblemente molesto así que ya no me molesten uy ¿dónde estoy? aquí estoy aquí estoy tranquilo tranquilo no te desesperes no te desesperes espero pasarnos todo rápido porque me queda poca capacidad para grabar ay un gran miribala que me sigue no, no, no esto sí que es horrible no, no, no no, no quede acá me faltó una estrella y me fui al limón somos gigantotees rompe de todo ay no sé dónde está la estrella ahí estaba acá, ¿no? no sé por qué no sé por qué me fui tan ahí estaba me das estrella era lo que me faltaba Dios mío y ahora sí a luchar contra el jefe pum pum el pum pum mujer y ahorita es fácil las ecologosas son reales fácil ni siquiera dejarlo atacar bien el nada de color azul ya ahí hemos ganado quedan cinco minutos de capacidad chicos creo que aquí vamos a dejarlo espero que no pase nada y acá nos construye la tubería transparente y bien ya podemos bien creo que aquí lo vamos a dejar ¿qué, qué, qué? esto continúa bueno un carnaval nos está dejando no nos deja pasar pero esto lo veremos en el siguiente capítulo espero que les haya gustado y ya voy a dejar de filmar que me quedan cuatro minutos de capacidad para grabar ahora sí nos vemos en otro video y den like para que no se demore mucho la siguiente parte y ahora sí nos vemos adiós trich trich